Trabajo. 2.3.1. Título. Elaborar y presentar un vídeo de la propuesta de negocios emprendedora, para la obtención de socios o inversiones. Alumno. Sebastián Martínez. Grupo. 413. Invertir en una nueva idea de negocio exige tener respuestas a algunas cuestiones importantes. Uno de los retos más difíciles de un emprendedor al lanzar un nuevo proyecto es la búsqueda de financiación. Como emprendedor puedes plantearte presentar tu proyecto a posibles inversores, es casi tan importante saber presentar el nuevo proyecto, como la calidad de tu idea. Cada día nacen nuevas startups y es difícil destacar sobre el resto. Cuando el emprendedor ha recopilado la información del mercado, estudiado la viabilidad y tiene un plan de negocio, ha llegado la hora de buscar financiación. La financiación es uno de los aspectos más delicados a la hora de crear una empresa. Sí. Hey tú. Sí, tú. Sí, ya te señalé dos veces, no lo voy a hacer una tercera. ¿Estás estresado por no saber cómo hablar de tus ideas y proyectos? ¿Miedo al que dirán? ¿Miedo a que el proyecto de tus sueños sea un fracaso y hayas fallado y tener que vivir en el sótano de tu mamá por el resto de tu vida? Tranquilo, emprendedor novato. Yo seré tu guía en este camino. Pero antes de ir a gran escala y decirles a los mayores ejecutivos de la empresa tus proyectos, tienes que aprender unas cuantas cositas. Por eso, en esta presentación, hablaremos de tres puntos importantes para las propuestas de negocios y emprendimiento. Presenta tu proyecto de forma breve y directa, dando la información más importante y resumida de la mejor forma posible, haciendo que a los inversionistas se les quede claro tu plan de negocios junto a tu proyecto. Transmite la pasión que sientes por tu proyecto, transmite esa sensación de que en este proyecto luchaste para que pudieras salir adelante, pero manteniendo formalidad, para así dar una buena visión a los inversionistas, para que sepan que tienes confianza en ti mismo, y puedan confiar en que puedas llevar este proyecto. Información real. Dar información real es un dato bastante importante, así evitas contradicciones y equivocaciones, investiga más a fondo lo de tu proyecto, verifica fuentes, busca en diferentes sitios, busca información en otras personas que estén experimentadas en el ámbito, etc. También recuerda escuchar diferentes ideas y opiniones, recuerda que por más entusiasmado que estés por el proyecto que has estado trabajando por años, nada es perfecto, por lo cual, escucha diferentes propuestas, ideas y consejos, responde sus dudas de manera respetuosa, dando posibles soluciones a posibles errores que se te hayan pasado.